Ahora Cuidado A ver Cuidado Cuidado Ahí Ya llegamos a casa y ahora Fili va a conocer al bebé No, no la sueltes Fili, ¿llegó tú? Bebé El primero es que no se rodea a nosotros Si quiere póngale En el piso Sí, sí, sí Hola, hermosa Hola, hermosa Hola, mi hija ¿Te duro, mamá? Fili, aquí está mamá Está olivando Aquí está mamá Ven, ven para acá Ven, ven, ven Fili Ven, ven, ven No, no, no No, no, no lo vayas No, no, no lo vayas No, no, no lo van a ver No, no, no lo van a ver No lo van a ver Es que anda otro perro Es que anda otro perrito ahí No voy a ser Alman y no me va a coser Está los Ya Ya ¿Ya?